Una de las formas en la que Dios se manifiesta es con el fuego Ese fuego no solamente estaba disponible para los profetas del Antiguo Testamento Hoy todavía hay una iglesia que cuando le dice al Señor derrama de tu fuego Que descienda tu fuego, que comience a quemar esa maldición Que está atormentando mi casa y que amenaza a la generación que viene a través de mí Hoy levantamos un altar para que queme ese fuego Dígale al Señor, Señor, que descienda tu fuego Tu fuego nos limpia, su fuego restaura, su fuego liberta, nuestro Dios es fuego El fuego que vence a todo enemigo que quiere enfrentarnos, nuestro Dios es Fuego, grita fuego Fuego Que quema los límites y purifica el corazón Grita fuego, grita fuego Grita, grita Desciende del cielo, que caiga del cielo, donde está la gente que derrama y sofre Un altar de fuego Un fuego Que quema los límites y purifica el corazón Aquí está la ofrenda Oh, yeah No, 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 no ¡Gracias!